Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza, allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Ahorita me quedé, me quedé en shock porque lo que hizo John Michael, nuestro invitado hoy, John Michael, de verdad me impresionó. Te invitamos a que nos hicieras un segundo acto porque es que de verdad me quedé impresionado. Pues mira, traje unas naranjas, traje unas chinas como le decimos acá, porque verdaderamente yo soy fanático de la comida, eso es un problema porque como un montón y la magia y la comida son mis dos pasiones, por eso traje unas naranjas y traje unas cartas, estas están nuevas, por eso las vas a ver que están en orden, ve, a, dos, tres, todas, todas en orden. Ok. Están todas y estás en orden, las voy a enseñar aquí. Y va a ser bien simple. Mezcla las cartas, mézclalas. La mezclo. Si quieres te aguanta un micrófono. Yo soy malo a ir mezclando. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo te salga? ¿Cómo te salga? Ah, tú estás serio, vas a hacer una mezcla seria. Me he arrepentido haber hecho esto. No importa, no importa, no importa. No me sale ahora, estoy luciendo mal aquí. No importa, no importa, no importa, no importa. Ya estoy, ya estoy. Ok, mira, se mezclan bien mezcladas, todo, todo bien, bien, bien clarito. Ok. Y hasta enseño que están todas bien mezcladas. Mira lo que va a pasar. Tú vas a coger, antes de comenzar. Sí. Vas a coger una carta cualquiera. Ok. La que sea. Yo voy a enseñar mirando. Ok. La mayoría de la gente te dice que cojas una carta sin mirar. Tú lo vas a hacer mirando. Tú a conciencia vas a tocar una. Primero así. Toca cualquiera, la que sea. Agarra una carta, la que sea. Ajá. Sácala. Saco. ¿Qué carta es? Está en la J de Trevor. J de Trevor. J de Trevor. So, no es lo mismo uno es coger una carta mirando que sin mirar. Tú mirando dijiste contra, quiero la J de Trevor. Yo quiero esa. Perfecto. A esta misma le vamos a romper un pedacito. Suave y despacio se le va a romper un pedacito. Ajá. Tú mismo arranca el pedacito y que se vea clarito que tú te quedaste con ese cantito ahí. Ajá. Mira la que. El resto de los otros pedazos yo los voy a romper. Ok. Bien pequeñito. Me está impresionando yo Michael. Ok. Me está impresionando. Va el dolor de estómago. Escoge una naranja. ¿Qué escoge una naranja? Yo voy a romper. Escoge la que tú quieras. Hay cinco, la que te dé la gana. Mira yo quiero esta que está aquí. ¿Seguro? Esta. ¿Tú quieres cambiarla? Es lo que tú quieras. Esa. ¿Cómo va? No. No, 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 no. ¿Puiste haber cogido a cualquiera? Cualquiera, exacto. Y me preguntaste, dejé esa ahí para... No. Una sola carta. No. En la jota de treor, les falta un pedazo. Exactamente. ¡Wow! Señoras y señores. Gracias, mi amigo. Yo no entiendo, hermano. Nada de nada, de nada, de nada, de nada. Tú pudiste haber cogido cualquier otra. Les falta el mismo pedazo. ¿Tú entiendes? Yo no entiendo nada. Me voy. Gracias, John Marco, por haber estado con nosotros. Mira. Y ahora, este segmento es para la gente que se está reinventando y metiendo mano. En la parte posterior, yo tengo a Gordy Cookies Ice Cream. Luego de pasar una cesantía en una compañía multinacional a raíz del huracán María, Carmen Hernández tenía que reinventarse ofreciendo servicios personalizados de galletas con mantecado. Nace Gordy Cookies Ice Cream. Las tenemos ahí. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Saludos. ¿Quién me va a hablar por ahí? ¿Dónde las podemos conseguir? Al micrófono, por favor. Nos pueden conseguir por el teléfono del 787-448-4527. Y cuéntame, ¿qué ustedes hacen como tal? Pues mira, nosotros participamos en cualquier tipo de evento. Evento corporativo, evento privado. Pueden ser bodas, quinceañeros, cumpleaños. ¡Qué rico! Vamos a esas actividades y les ofrecemos a los invitados todo lo que son galletas con mantecado, whipped cream, topping y sirope. O sea que ustedes, si una compañía tiene una fiesta, a ustedes lo contratan y ustedes están ahí y ellos dicen, pues mira, yo quiero que les reparta 500, 500 galletitas con mantecado a nuestros empleados. ¿Así mismo es? Ahí. Correcto, así mismito. Lo personalizamos según ellos lo deseen. ¿Dónde podemos conseguir el número de teléfono? Al 787-448-4527. 787-448-4527. 787-448-4527. Gordy Cookies Ice Cream. 448-4527. Óyeme Betty, ponme ahí a Betty. 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 Sí. Antes de que nos vayamos a pausa, yo quiero oírme contigo cantando. Cántame, cántame tu canción, Betty, viene. Betty, nos fuimos. No. Música maestro. A capella. Se dice mí. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que si estoy aquí, que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco un dinosaurio, mi nariz, es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Betty. Besos Betty, te quiero contratar Puedes estar conmigo como modelo durante la semana Puedes estar conmigo Ay, tan divino toda la vida Contratada, contratada Vamos, una pausa, esto Puerto Rico gana